Muy buenos días, honorable decimoséptima legislatura, compañeros congresistas y público en general. Es un placer para mí estar el día de hoy. Agradezco la oportunidad brindada. Mi nombre es Andréa Elizabeth Guillermo Arrufo y soy orgullosamente licenciada en enfermería. Vengo de Ixbalamnachan, Santa Cruz, mejor conocido como Felipe Carrío Puerto, cuna de los mayas. Tojolal Tukul, salud mental. Actualmente la salud mental es un problema de salud pública, sin embargo no se le da el interés suficiente, por lo que el impacto no puede llegar a nuestras comunidades mayas. Los trastornos depresivos, de ansiedad, esquizofrenia y el suicidio son las principales condiciones de salud mental afectantes aquí en Quintana Roo. Sin embargo, sólo existen dos unidades médicas especializadas y centros integrales de salud mental conocidos como UNEME-SISAME, ubicadas en los municipios de Benito Juárez y Otompe Blanco, que brindan el servicio de atención psicológica y psiquiátrica en modalidad ambulatoria, por lo que si se requiere de hospitalización es necesario trasladarse a otros estados del país. Para 2020 se registraron un total de 13 suicidios en niños de 10 a 17 años en Quintana Roo, según la Red por los Derechos de la Infancia en México. Con estas cifras, 13 niños, podemos observar que a una temprana edad y prolongando hasta la juventud han intentado o han atentado contra su vida. Pero es lo que nos hace pensar qué es lo que orilla a que niños y adolescentes se quiten la vida. En diciembre de 2021 se expide la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo. Esta ley garantiza el acceso al derecho de la salud mental, además de que dictamina que las instituciones de educación públicas y privadas cuenten con personal capacitado en salud mental. Aunque esta ley menciona con amplitud todos los pormenores de la atención en salud mental, involucrando a todos los grupos vulnerables, no se especifica la atención en la población maya, que recordemos que se encuentra muy alejada de donde se ubican estas instituciones, por lo que se genera una brecha para el cumplimiento de licha ley. Quintana Roo es uno de los estados más representativos de la cultura maya, por lo que aún se preservan muchas costumbres y tradiciones de nuestros ancestros. Desde 1995, en Quintana Roo existen 1.713 localidades rurales, muchas de ellas con difícil acceso a la salud y a la educación. La población infantil y juvenil es un grupo vulnerable, tratándose de salud mental, pues muchos de ellos están pasando por un proceso de cambios y crecimiento, aunado a que si viven en una familia disfuncional, con adicciones, que presentan violencia física, psicológica y sexual, además de que si tienen carencias económicas, aumentan sus factores detonantes para presentar un trastorno de salud mental. En la zona urbana es más fácil acceder a una institución de salud mental, ya sea público o privada. De igual forma, algunas instituciones educativas cuentan con profesionales de la salud mental, pero volvamos a recordar, la zona maya está separada de las grandes ciudades por cientos de kilómetros y muchas veces no cuentan ni con escuelas, ni con centros de salud y mucho menos con profesionales de la salud mental. Además, que el bajo nivel económico y la dificultad de comunicación por ser mayablantes, limita el acceso a este derecho de salud mental. Ante esto, surge la necesidad de reformar la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo y por esto propongo la creación de caravanas de salud mental, que estarían coordinados con los centros educativos a cargo de la Secretaría de Salud. Dichas caravanas pueden tener el siguiente funcionamiento. Visitar continuamente las localidades rurales a fin de identificar posibles trastornos de salud mental en la población para darles tratamiento, rehabilitación y seguimiento. Gracias a estas caravanas también se podrían abrir nuevas vacantes para darle empleo al personal de salud mental. El equipo de salud mental debe dar pláticas o capacitaciones a la población abierta sobre acompañamiento y orientación en salud mental. En medida de lo posible, contar con un traductor mayablante. Promover la salud mental con material didáctico, como lo son folletos, carteles o dípticos, que se podrían proporcionar en las escuelas y ponerlos en lugares estratégicos de la comunidad. Con estas caravanas se estaría llegando a cada lugar de la zona maya, abarcando, atendiendo, identificando posibles trastornos de salud mental, evitando situaciones irreversibles, dando la correcta y oportuna intervención. La salud mental es tan importante como la salud física, por ello es relevante actuar con rapidez frente a situaciones que aquejan a nuestra comunidad y más a los grupos vulnerables. Yo sé que es un camino largo por recorrer, pero si todas las instituciones implicadas en el bienestar de la población se unen, se logrará erradicar el suicidio y controlar otras enfermedades mentales. No abandonéis a mis indios. Felipe Carrillo Puerto. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.